Oye, el tiburón está vivo. ¿Qué te tira? Es un tiburón de tierra. Entonces hay que tirar al agua. Sí, sí. ¿Te vas a quedar acá o te vas a tirar al agua? Mira, se cariñó con nosotros. Mira cómo te mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Para dónde agarro, para dónde agarro! ¡Ay, ay, que me muerde, que me muerde! ¡Para tanto, Guillermo! ¡Qué más bueno, ¿eh? ¡No, no!